La Escuela Secundaria Técnica Nº 63 realiza su exposición artesanal, tecnológica, ganadera, informática y de pesía. Como parte del proyecto alternativo, la Escuela Secundaria Técnica Nº 63 de la localidad de Bachajón, municipio de Chilón, el pasado jueves 4 de abril, llevó a cabo su exposición artesanal, tecnológica, ganadera, pesía, informática. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando alumnos y docentes se dieron cita en el kiosco del Parque Central y en el domo de la localidad de Bachajón para dar inicio con este programa cultural. En esta actividad se contó con la participación de los alumnos y maestros quienes ejecutaron bailables, canto y declamación, todo esto a cargo de la materia de artes, mientras que algunos alumnos realizaron la demostración de resultados en los diferentes talleres con los que cuenta la Escuela Secundaria Técnica Nº 63. Este evento mantuvo una exposición de gastronomía, plantas, juego de ajedrez, artesanía, soldadura, primeros auxilios, electricidad, entre otros. Esta exposición contó con la presencia del mandatario municipal, el ingeniero Carlos Iderfonso Jiménez Trujillo, quien fue acompañado de su hijo y de la presidenta del DIF, Nancy Urbina Calvo. Dersaín López Solís, director de esta institución, señaló que Estamos tratando de decirle al pueblo, de demostrarle al pueblo que nuestra escuela está trabajando, que nuestros alumnos están adquiriendo nuestros conocimientos y las habilidades necesarias para seguir el siguiente nivel. Finalmente, los docentes agradecieron a los padres de familia por contar con su participación y reconocieron el apoyo que día a día brindan a sus hijos para formar buenos jóvenes para el futuro. La Escuela Secundaria Técnica Nº 63 de Bachajón agradece a todos los participantes y al público en general.